¡Ánimo, compadre! Amor de la vida alegre Yo te decía cuando eras mía Concella de mis amores Eres tan bella como las flores Pero alguien llegó en tu vida Y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida Y sin tu cariño no había querido Amor de la vida alegre Tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamán nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba al final presentarte aquel amigo Sabía que te perdía Sabía que te perdía Tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre Tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre Y como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre Y como se vive también se muere Y como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo Y como se vive también se muere Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Pero aún queda el recuerdo Explora la vida alegre Gracias.